¡Hola chicos! Muy buenos días. Nos acabamos de ver en el anterior vídeo de estructuras de Lewis y no he borrado los pasos para hacer una estructura un poco más difícil, que es una estructura resonante. Ahora lo vamos a ver. Entonces, para hacer esa estructura resonante vamos a hacer el ejemplo del ozono, del O3. Entonces, lo primero que hacíamos era que se sumaban los electrones de valencia, los electrones de valencia de los átomos. Eso es. Entonces, para el oxígeno tendría 3 oxígenos y cada uno de ellos tendría 6 electrones en la capa de valencia. Si nos acordamos, el oxígeno se encuentra en el grupo 16 y los elementos del grupo 16 tendrían 6 electrones en la capa de valencia. Los del 13, 3. Los del 14, 4. Los del 15, 5. Los del 16, 6. Entonces, sumamos los electrones de valencia de los átomos. En este oxígeno 6, en este 6 y en este 6. 6 por 3, 18 electrones en la capa de valencia. Ahora, en el segundo paso, vamos a calcular el número de electrones para que todos esos átomos completen el octeto electrónico. Entonces, realmente tienen 6 electrones, pero para quedarse más estables deberían tener cada uno 8. Entonces, para que todos completen el octeto electrónico, tendrá que ser 8 electrones en este, 8 electrones rodeando este y 8 electrones rodeando este. Es decir, 24 electrones. Ahora, calculamos los electrones que formarán un enlace. Que formarán el enlace. Entonces, eso se hace restando los del paso 2 y los del paso 1. Es decir, 24 menos 18. Luego, 6 electrones formarán enlace. Se encontrarán entonces entre los átomos de oxígeno. 6 electrones. 6 electrones que son 3 pares de electrones. 6 electrones sabéis que es lo mismo que 3 pares. 3 pares de electrones. Estos 3 se van a encontrar entre los átomos de oxígeno. Ahora veremos cómo. Y ahora, lo que tenemos que hacer es calcular cuántos no van a formar enlace. Cuántos van a estar rodeando los átomos, pero sin estar entre ellos. Que van a ser, si teníamos 18 y hemos usado 6 para el enlace, 18 menos 6 van a ser 12 electrones. 12 electrones se van a encontrar rodeando alguno, pero sin estar entre medio de ellos. Por tanto, 12 electrones que son 6 pares. Los dibujo en otro color. Pues vamos a ver. Lo siguiente que hacemos es dibujar un esquema de la molécula. Tiene 3 oxígenos, no hay mucho tampoco que comentar. Pues uno, otro y otro. Y ahora, hay 3 pares de electrones. Esta molécula no es cíclica. No voy a hacer así, así y así. No. Vale, entonces voy a hacer 2. 2 pares de electrones uniendo 2 oxígenos y un par de electrones uniendo otros 2 oxígenos. Estos 3 van a ser los que formen el enlace, ¿veis? Los que se encuentran entre los átomos. Y luego hay 6 pares que no se van a encontrar entre esos átomos. Y que los tengo que ir poniendo alrededor de estos oxígenos para que al final todos lleguen al octeto electrónico. Entonces, puedo poner, aquí necesito 3, estos son pares de electrones, cada línea son 2 electrones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxígeno ya los tiene. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, le falta otro. 7 y 8. Y aquí, en este último, tendría 1, 2, 3, 4 y le faltan 2. 5, 6, 7 y 8. Como veis, ya tenemos los 6 pares que hemos dicho que no iban a estar entre átomos. Ya están situados y ya hemos llegado con todos los átomos al octeto electrónico. Fenomenal. Pero, ¿qué ocurre? Que este podría estar aquí. O podría estar aquí. Y entonces, ¿qué ocurriría? Que este estaría aquí. Por esto hablamos de una estructura resonante. Porque no hay solo una forma de escribir la estructura de Lewis, sino que hay varias. O así, o de la otra manera que hemos comentado. Os la escribo. Entonces, decimos que el par de electrones resuena de un oxígeno al enlace. De un oxígeno y al final resuena al otro. Y este enlace vendría aquí, ¿vale? Este enlace de aquí viene aquí. Realmente lo he puesto aquí arriba, no pasa nada. ¿Veis? Este enlace vendría aquí. Y ahora este enlace de aquí vendría aquí al oxígeno, ¿vale? Esos par de electrones se irían redistribuyendo. Y por eso decimos que se trata de una estructura resonante. Porque no tiene solo una forma de expresarla en la estructura de Lewis. Además, esas formas resonantes son más estables. Bueno, chicos, pues hasta aquí la clase de hoy. Las estructuras resonantes ya sé que no son fáciles. Pero bueno, si veis lo de las estructuras de Lewis y vais siguiendo todos los pasos, enseguida os dais cuenta de que podría ser de una manera o de la otra. Y os dais cuenta en un volado de que son estructuras resonantes. Bueno, chicos, pues lo he dicho. Cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios. Y en cuanto pueda os contestaré. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!